Claro, es que hasta que no me fijo, no me fijo en algo, en la cosa Vamos, algunos detallitos Primero, un dipolo, se podría decir algo así Fijaros, las islitas estas, el hueco que tienen aquí Y esta islita, como que el hueco este más o menos se podría decir que es de aquí, ¿no? Y esto es un centro Entonces, hace como una especie de infinito Podríamos decir, ¿no? Luego, esto es como que lo absorben o una cosa así Y luego, o lo mueven, lo mueven para acá Y luego aquí comienza a salir Aquí tiene que haber montaña Las montañas están enviando orgón y la energía que han empujado desde aquí Va a aparecer por aquí en forma de nube Fijaros Está cargado, ¿no? ¿Veis? Las cierras esas tienen que estar, ¿veis? Emitiendo orgón Pero los pulsos empujan el orgón Fijaros Mira, mira lo que ha hecho está ahí Y fijaros como el bipolo Se mantiene, ¿no? Podríamos decir Si va moviéndose, pero se mantiene, ¿no? Como entre estas dos Mira, mira, es como una ola que llega Qué pasada, ¿eh? Y luego esto Empuja, mira, mira Es como que esto Absorbe La energía Es esta energía la que llega aquí Y empieza a ver de aquí Y luego este radar Lo que he dicho antes Ah, un empujón de aquí para arriba La bebita A radar este Vaya A cargar Ha sido como Desde aquí Hay que hacer mucho la guía Los cabrones Esto Se me recuerda ese nombre Mirad las interferometrias Estas Y esto Porque esos son señales De la frecuencia Que están emitiendo para allá Y para allá Y esto Y a lo menos Se hacen así Las interferometrias De algo que están emitiendo Para acá Para acá Afuera Entonces Las nubes La energía va para allá Entonces va a dar la sensación De que se mueve para allá, ¿no? Pero Oh, esto es Tirado del mismo empujón Espérate Vamos a darle Vale, es para abajo Es para abajo Sí, claro Lo que emiten para acá Es Oh, se ve aquí una línea Y otra línea A ver si ha sido eso Lo que ha empujado Como que desde aquí Ha empujado Y desde aquí La han rebotado Para arriba Oh, mirad Se crea una línea recta ahí ¿Veis? ¡Fum! Vamos a hacerle así ¿Veis? No es como que empieza aquí Rebota aquí Y se aumenta Pues a lo mejor De aquí hacen así Como un radar El radar, claro El de aquí Hace así Coño, no me acordaba De este radar De este radar Hace así Y empuja Haciendo el abanico Haciendo el abanico De ahí De ese radar De 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 Almería Y como que el otro Lo capta Pues mira, mira Como se ven Los rayos Porque son ataques escalares Colegas Se hacen las interferometrías Grandes Claro Este es el que está absorbiendo Eso Ay, mira Y ahí lo ha atrapado Vale Mira, eh Es que voy a Voy a marcar red Me he metido yo Demasiado rápido Voy a marcar red Venga Venga Ahí lo tenéis Para que no Me resistéis Ah, que claro Hay gente Que no se conforman Con nada Y dirán Si, eso es porque Tú lo estás diciendo Eso se ve claro Que es natural Que no sé qué No sé cuánto Esto es más naturalidad Ahí está Radam Arcao Fijaros Qué causalidad Qué causalidad ¿No? Es curioso ¿No? Venga Pues te si no voy a subir